Nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez. Gisela, que dice la Secretaría de Turismo allá en Oaxaca que los bloqueos dañan la economía del Estado, ¿no? Y también la imagen turística. ¿Qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Efectivamente, el subsecretario de Turismo, Apón Vázquez, consideró necesario dialogar con estas 500 organizaciones sociales que en promedio usan métodos como la movilización, la toma de oficinas, los bloqueos carreteros para obtener respuestas a sus demandas, porque esto pues obviamente está dañando la imagen no solamente ante el turismo nacional, sino también el internacional. Reconoció que ya no es la forma de pedir y que no solamente se deben de pagar recursos, sino también convencer a sus líderes de evitar estas movilizaciones para evitar estas afectaciones. Reconoció que si bien no todas las organizaciones recurren a estas movilizaciones, es evidente que los visitantes nacionales y extranjeros evitan acudir donde hay conflictos. Y también, pues, en el bloqueo del día, habitantes de San Amblas, Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, cerraron las carreteras en esta zona en rechazo a la construcción de una subestación eléctrica propiedad de la Secretaría de la Defensa Internacional. No quieren venderle, cederle nada que ver con los terrenos que quieren que se haga esta subestación a la CEDEN. Y puedo también decirte que el presidente municipal de Guayacán, apenas a unos 15 minutos de la capital, Alberto Mateo, advirtió de la dramática reducción de agua en los mantos científicos que el agua dulce de las presas que surten del vital líquido a más de 5.000 habitantes en esta zona. Por la sequía, dice que van a sancionar con mayor severidad a quienes desperdicien el agua. Y es que es una de las presas más simbólicas, una de las principales fuentes de agua de Valle Central. Y finalmente, él mismo anuncia la Feria del Tejate este 9 de abril para los amigos y amigas que puedan venir a Oaxaca. Bueno, pues estará esta Feria del Tejate en la que participarán unas 120 mujeres productoras de esta bebida tradicional. Como sabes, Lalo, está hecha a base de cacao y que resulta una bebida muy refrescante para estas épocas de calor. Gracias, señor presidente. ¿Gobernador? ¿Realmente hay gobernador en Oaxaca, Gisela? Mira, yo lo vemos en Twitter, en muchas fotos, pero ahora sí que, discúmame por ventilarlo al aire, pero desafortunadamente no mandan a veces ni el boletín de lo que hace y si lo hace, a veces las actividades importantes las realiza, pues pareciera que en secreto, Eduardo. Tal vez no quiere entrevistas, tal vez no quiere medios que lo observen, pero definitivamente el clima que se vive en la entidad, pues se presta para que todas estas movilizaciones nos pongan en el primer lugar de bloqueos en todo el país. Bueno, pues por lo menos seguir a ver si va al baño, ¿no? Porque ni siquiera eso se ha sabido que vaya a ensuciar ahí el baño. Ojalá que puedas darle seguimiento a lo que está haciendo el gobernador y nos los vayas reportando, Gisela. ¿Te late? Yo creo que sí, Eduardo, por supuesto, estaremos muy al pendiente. No nos invitan, pero con mucho gusto haremos todo lo que está de nuestra parte para aparecernos de pronto por ahí. O meterle un dron, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, ya que no te deja pasar por lo menos un dron, un micrófono, una cámara, algo para que... Porque se están manejando muy en secreto, ¿eh? No se deja ver, pareciera que las negociaciones que ha hecho con la sección 22 han sido debajo de la mesa, en lo oscurito, y se le está viniendo el mundo encima, ¿eh? Pues el plazo se está acabando para la economía local. Por lo pronto, déjame decirte, no hay dinero, no hay circulante. Toda la gente que te encuentres, desde el bolero hasta cualquier taller familiar, ya sea hasta de vender pepitas en la calle, se dicen, la gente no tiene dinero. Y estos adeudos que no se pagan, ni tampoco se ejerce el nuevo presupuesto, pues todo el mundo dice, pues hay dinero, y es lo único que se sabe. Bueno, pues ojalá que tengan la suficiente inteligencia como para activar la economía de este hermoso estado de la República Mexicana. Gisela, agradezco mucho tu información y tus comentarios. Muy buenas tardes, Lalo. Igualmente, cuídate mucho. Gisela Ramírez, colaboradora del periódico El Punto Crítico allá en Oaxaca, donde el gobernador, mire, parece que está encerradito, que lo estuvieran cuidando y no le vaya a dar, pues, este viento coladizno que gerén era la prensa, ¿no?, o los cuestionamientos públicos. Y así como eso, la Ciudad de México. Olvídese.